Hola gente como están y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Bueno día de hoy vamos a estar viajando con este Scania G410 Equipo de chasis acoplado, 4 ejes Bueno como verán no es más actualizado, nos pasamos al mapa Saibo Tenemos que empezar todo de cero, así que bueno, estamos saliendo desde Mendoza con destino La Paz Tenemos una hora y 12 minutos de viaje y 86 kilómetros por delante Así que bueno, vamos a ir saliendo nomás ¡Suscríbete al canal! 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 La lucha espero que me contestes Porque con él ¿Por qué con él? Porque con él Ah, tú estás con él Si te interesa, tú cuidas Porque con él Ah, porque con él ¿Por qué con él? Ah, te tragi una Si te interesa, te interesa Ah, ahora vamos Bueno, estamos llevando unas 16 toneladas de tambores vacíos Así que vamos bastante livianito No, 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 no Bueno, vamos a prender la bajur Sabanero, sabanero, sabanero Sabanero, sabanero Sabanero, sabanero La junta es de este pueblo saballero, saballero y con比쇄 Y todo el mundo grite mi negro así que bueno gente nos hemos actualizado lo más actual así que esto va a llevar otro tiempo más recorrer todo el mapa de cero mapa era muy raro que ahora lo vuelva a usar por tema que no hay que hacer un par de cositas más y todo eso para obtener el mapa pero bueno, más que nada lo quise testear también porque la primera vez que probé el mapa Saibo me iba muy mal con la otra PCE digamos de 60 a 70 FPS que veníamos se bajaba a 10 también hay mucho para presentar mucho viaje para hacer esto va a llevar mucho tiempo gente también Farming que está entre medio, he retomado la serie de vuelta esto es lo malo que no anda el GPS, no sé por qué se ha agudado el GPS así que tengo que usar el del juego ah esto va para la IPS, creo ah Ah, no sabía que eso había que hacerlo, pero bueno, la empresa es acá Así que nos vamos a estacionar por acá nomás Que quede más o menos derecho el equipo Ahí está, ahora sí Vamos a poner baliza, vamos bloquear el camión, lo vamos a parar Y bueno gente, espero que este video les haya gustado mucho Recuerden que todos los links de los mods que estoy usando van a estar acá abajo en la descripción del video junto con sus créditos Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!